Este miércoles se han entregado en Alicante los Premios Nacionales de Investigación convocados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la presencia de sus majestades los Reyes de España, Don Felipe y Doña Leticia. Los premios han incorporado este año una sección dedicada a los jóvenes investigadores y han dado visibilidad a las mujeres, dando nombre de ilustres investigadoras a los premios para emprendedores en la investigación. Su majestad Felipe VI ha destacado la labor de los jóvenes investigadores, a los que ha animado a poner todo el empeño en su trabajo, aunque los avances tarden en dar resultados en una sociedad que prioriza la inmediatez. La presidenta de AEFA, Maite Antón, defiende el papel de la empresa familiar de la provincia de Alicante. La empresaria ilicitana ha destacado en el programa Sonfields del Poble de 12TV el papel que juega en la sociedad la empresa familiar de la provincia de Alicante, que representa más de un 90% de las mercantiles del territorio. Unas 1.500 personas arropan al alcalde Luis Barcala en su presentación como candidato a la alcaldía de Alicante para las próximas elecciones municipales. Barcala ha tendido la mano a los desencantados con el PSOE y con los partidos populistas a los que ha pedido confianza y su voto para las próximas elecciones. Al acto de presentación del candidato Luis Barcala estuvo el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y también estuvo acompañado por el presidente regional del Partido Popular, Carlos Mazón. El secretario general del PSOE alicantino, Miguel Millana, pide a la candidata Ana Barceló una lista consensuada para las próximas elecciones municipales de mayo. El pasado domingo, el Partido Socialista alicantino celebró la Asamblea de Listas de Alicante para pulsar las preferencias de los militantes sobre las personas que quieren que les representen en las municipales y autonómicas. Los candidatos más votados fueron María José Azuar, Miguel Millana, Miguel Castelló y Raúl Ruiz. Pero el secretario general del PSPB en la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, respalda que sea Ana Barceló la que elija a quienes le acompañen en las listas electorales del próximo mes de mayo. Una concejala de Ciudadanos en Elche ha dimitido en mitad de un pleno por desacuerdos con el retorno de un excompañero de partido. Ledy Leva Crisol ha presentado su dimisión en mitad del pleno celebrado este pasado lunes como muestra de desacuerdo ante la vuelta de Ledy Transfuga de la Formación Naranja García Untiberos. Hasta ahora formaba parte del grupo de los no adscritos. La ciencia y la investigación han puesto el foco en Alicante. Casa Mediterráneo ha acogido este miércoles la gala de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2022 que este año incorporan una sección dedicada a los jóvenes investigadores y da visibilidad a las mujeres dando nombre de ilustres investigadoras a los premios para emprendedores en la investigación. La ciencia siempre vale la pena porque los descubrimientos tarde o temprano siempre se aplican. Lo dijo el investigador Severo Ochoa fallecido ahora hace 30 años y lo ha repetido su majestad el rey Felipe VI en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación que han tenido lugar en Casa Mediterráneo en Alicante. En la apertura del acto la ministra de Ciencia, Diana Morant ha plasmado un discurso plagado de referencias electoralistas con reproches a gobiernos anteriores a los que culpa de la fuga de talentos y con alusiones al respaldo a la investigación atribuidas al gobierno de Pedro Sánchez. España está pasando de expulsar talento a reclutarlo. Desde el gobierno de Pedro Sánchez hemos considerado al personal de la ciencia personal prioritario haciendo así que se despliegue la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años. Durante el acto destacados investigadores han participado en un foro de reflexión sobre el momento actual de la investigación sobre los medios disponibles las salidas del trabajo hecho y los resultados que se obtienen. Tenemos que apostar por la ciencia no solamente la ciencia en su sentido tradicional sino desde esas humanidades también desde esas ciencias sociales para seguir progresando. Su majestad el rey Felipe VI ha sido el encargado de cerrar el acto destacando el papel fundamental de la ciencia poniendo como ejemplo más reciente la pandemia y destacando el avance científico como elemento fundamental en el diseño de las políticas públicas. Los premiados y premiadas de esta edición por un trabajo riguroso por su perseverancia por su exhaustividad por sus valores por una labor comprometida. Felipe VI ha destacado la labor de los jóvenes investigadores a los que ha animado a poner todo el empeño en su trabajo aunque los avances tarden en dar resultados en una sociedad que prioriza la inmediatez. Porque no puede abordarse una transformación de país una modernización con visión de futuro sin basarse en la ciencia sin basarse en el conocimiento. La entrega de premios nacionales a la investigación 2022 se ha desarrollado en las instalaciones de Casa Mediterráneo en Alicante. Maite Antón presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante ha visitado el programa SOMS Fields del Poble de 12TV donde ha defendido el papel de la empresa familiar dentro de la sociedad. Antón ha querido poner en valor la importancia de las empresas familiares en la provincia ya que representan más de un 90% de las mercantiles. Aspectos como la visión a largo plazo el trato familiar a todos los trabajadores y la sostenibilidad económica hacen de este tipo de empresas un verdadero motor para la sociedad aunque señala que también hay trabas en el crecimiento de las mismas. La penalización a veces al crecimiento deberían reorientar el hecho de que las empresas cuando pasan a 50 trabajadores todos son trabas e inconvenientes. La presidenta de AEFA ha valorado positivamente el papel de la provincia en IEF gracias al prestigio de la asociación y la independencia que tiene alabando los principios de honestidad y transparencia de las empresas familiares de Alicante. Si lo analizamos pues realmente nuestra provincia es la quinta en España a veces cuarta de todos los grandes indicadores tanto de población como de actividad bueno pues incluso a nivel gastronómico de precios ahora estamos en lo mejorcito exacto y entonces bueno pues eso creo que lo supo reflejar mucho esta asociación en su creación. Sí. Durante su intervención ha querido destacar la importancia que incluso la Unión Europea le ha dado a las empresas familiares quienes las han catalogado como el motor económico y social del país y un bien a preservar. La noche ha comenzado con una gran ovación y el entusiasmo de unas mil personas que se han congregado en los salones Juan XXIII de Alicante. La noche ha servido como punto de partida para esta pre-campaña electoral para Luis Barcala como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alicante. Ha estado acompañado por Carlos Mazón el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y por el expresidente del gobierno Mariano Rajoy con quien todas las personas que han venido aquí han querido hacerse una foto no se ha cansado de saludar a todo el mundo. Más de mil personas en estos salones Juan XXIII de Alicante. El alcalde Luis Barcala y candidato a renovar la Alcaldía de Alicante abrió el turno de discursos con un guiño al expresidente Rajoy. Buenas tardes. Soy Luis Barcala presidente que así me llamo. Barcala ha repasado las acciones de gobierno en los cinco años que lleva al frente de la Alcaldía. El balance del mandato ha sido muy positivo. Hemos empezado a transformar Alicante y la estamos transformando en una ciudad moderna y accesible. Hemos realizado el mayor esfuerzo inversor de la historia para abordar mejoras que nuestros barrios tenían pendientes desde hace muchos años. El alcalde y candidato del Partido Popular a renovar la Alcaldía de Alicante ha hecho un guiño a los votantes de otros partidos desencantados con las políticas del Botanic o del gobierno de Sánchez. Os pido y os propongo que os suméis a la sensatez, a la política predecible, a la política fiable y de adultos que es la del Partido Popular. La política que Alicante se merece para seguir creciendo y no dar ni un solo paso atrás. Tras Barcala tomó la palabra Carlos Mazón, candidato a presidir la Generalitat Valenciana con otro guiño a Rajoy y al agua. Venía con tanta sed, necesitamos tanta agua que nada más llegar me he bebido el agua de Rajoy. Le he cogido la botella. Carlos Mazón ha reivindicado el agua del trasvase, los centros de salud para Alicante, los colegios que la ciudad necesita y las infraestructuras que nunca llegan. Sé lo que pasa con algo fundamental que en ocho años no han sido ni siquiera capaces que es a lo que empiezo a comprometerme desde el principio ya que es algo tan sencillo como tirar el muro que separa la Renfe de la Plaza de los Luceros para que tengamos el tranvía que merecemos y la movilidad. Ese muro se va el 29 de mayo desde la Generalitat Valenciana. ¡Ocho años para tirar un muro! Mazón se ha comprometido a bajar impuestos, bonificar a los autónomos y eliminar el impuesto de sucesiones. El expresidente del gobierno Mariano Rajoy ha cerrado el acto con un discurso lleno de guiños, críticas y sentido del humor. En realidad yo a lo que vengo aquí porque es el objetivo más importante de este acto es presentar formalmente a Luis Barcala como candidato a la alcaldía. Digo formalmente porque aquí todo el mundo sabe quién es Luis Barcala y no deja de tener su gracia que venga uno de Santiago de Compostela presentarle a los alicantinos al alcalde de Alicante. A Carlos Mazón Rajoy le ha encomendado recuperar el sentido común para la comunidad valenciana y a Luis Barcala le ha atribuido cualidades de ilusión, conocimiento del terreno y la edad adecuada para ser alcalde. Las peticiones que se os han hecho por parte de Luis y por parte de Toni y por parte de Carlos Mazón para que ayudéis y para que apoyéis es porque se necesita. Por muy buenos que sean nuestros candidatos que lo son solos no pueden y por eso en la batalla que tenemos ahora por delante vuestra participación, vuestro empuje, vuestra ilusión y vuestras ganas van a ser decisivos. El expresidente del gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy acabó su discurso poniendo el foco en los problemas que genera el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. Este miércoles se han entregado en Alicante los premios nacionales de investigación convocados por el Ministerio de Ciencia e Innovación con la presencia de sus majestades los Reyes de España Don Felipe y Doña Leticia. Los premios han incorporado este año una sección dedicada a los jóvenes investigadores y han dado visibilidad a las mujeres dando nombre de ilustres investigadoras a los premios para emprendedores en la investigación. Su majestad Felipe VI ha destacado la labor de los jóvenes investigadores a los que ha animado a poner todo el empeño en su trabajo aunque los avances tarden en dar resultados en una sociedad que prioriza la inmediatez. La presidenta de AEFA Maite Antón defiende el papel de la empresa familiar de la provincia de Alicante. La empresaria ilicitana ha destacado en el programa Sonfields del Poble de 12TV el papel que juega en la sociedad la empresa familiar de la provincia de Alicante que representa más de un 90% de las mercantiles del territorio. Unas 1500 personas arropan al alcalde Luis Barcala en su presentación como candidato a la alcaldía de Alicante para las próximas elecciones municipales. Barcala ha tendido la mano a los desencantados con el PSOE y con los partidos populistas a los que ha pedido confianza y su voto para las próximas elecciones. Al acto de presentación del candidato Luis Barcala estuvo el expresidente del gobierno de España Mariano Rajoy y también estuvo acompañado por el presidente regional del Partido Popular Carlos Mazón. El secretario general del PSOE alicantino Miguel Millana pide a la candidata Ana Barceló una lista consensuada para las próximas elecciones municipales de mayo. El pasado domingo el Partido Socialista alicantino celebró la asamblea de listas de Alicante para pulsar las preferencias de los militantes sobre las personas que quieren que les representen en las municipales y autonómicas. Los candidatos más votados fueron María José Azuar Miguel Millana Miguel Castelló y Raúl Ruiz. Pero el secretario general del PSPB en la Comunidad Valenciana Chimo Puig respalda que sea Ana Barceló la que elija a quienes le acompañen en las listas electorales del próximo mes de mayo. Una concejala de Ciudadanos en Elche ha dimitido en mitad de un pleno por desacuerdos con el retorno de un excompañero de partido. Ledy Leva Crisol ha presentado su dimisión en mitad del pleno celebrado este pasado lunes como muestra de desacuerdo ante la vuelta de Ledy Transfuga de la formación naranja García Untiberos. Hasta ahora formaba parte del grupo de los no adscritos. La lucha interna en el PSOE de Alicante por confeccionar la lista para las elecciones municipales se hace cada vez más evidente. El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPB Chimo Puig respalda que sea a Ana Barceló la que elija quienes le acompañen en esa lista electoral y ella misma dejó claro en el programa Alicante Actualidad de 12TV quién confeccionará la lista socialista. Lo que intentamos y trabajamos con éxito es conseguir una propuesta unida de todas las sensibilidades del partido. Ello ha marcado unas preferencias en las candidaturas. Pero el secretario general del PSOE alicantino Miguel Millana no está de acuerdo con esa unilateralidad de Barceló y defiende que el partido en Alicante participe en la confección de la lista consensuada con la candidata. Poder confeccionar la lista y espero contar con compañeros y compañeras y con personas que evidentemente probablemente no sean del partido pero que indudablemente intentaré contar con el mejor equipo para afrontar los nuevos retos que tiene esta ciudad. La ejecutiva local del PSOE estaba prevista para celebrarse este martes aunque finalmente se ha aplazado al próximo lunes 6 de marzo por problemas de calendario al coincidir con la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPB-PSOE. El secretario general de los socialistas alicantinos confía en que se llegue a un consenso y se ha mostrado dispuesto para establecer ese diálogo con la candidata Ana Barceló. Como secretario general no tengo constancia clara y directa por parte de la candidata de los resultados de su aportación a la lista. El pasado domingo el PSOE de Alicante celebró la asamblea de listas para pulsar las preferencias de los militantes sobre las personas que quieren que les representen en las municipales y autonómicas. Los candidatos más votados fueron María José Azuar que fue contrincante de Barcelona en las primarias Miguel Millana secretario general del PSPB PSOE y también Miguel Castelló y Raúl Ruiz. Los vecinos de Arenales del Sol ya pueden caminar por el nuevo tramo de paseo marítimo de la avenida San Bartolomé de Tirajana que ya se ha abierto al público. Esta apertura ha sido posible tras el derribo del antiguo hotel y la regeneración dunar del entorno por parte de la Dirección General de Costas culminando así la recuperación de este espacio y ganando así una gran zona para el disfrute de la ciudadanía ilicitana y de turistas. Los trabajos que han supuesto una inversión de unos 63.000 euros han permitido ganar unos 100 metros lineales de paseo marítimo nuevos con un ancho de 5 metros además de crear una imagen homogénea en todo el tramo. Previamente a estos trabajos ya se retiraron aproximadamente un millar de kilos de amianto y se realizaron las obras de demolición de la estructura del hotel. Una vez derribado se trasladó arena de la playa a la parcela y posteriormente se procedió a la instalación de una pantalla vegetal sobre las dunas con la plantación de plantas autóctonas y la eliminación de especies invasoras. Carlos González ha animado a ilicitanos y visitantes a conocer y disfrutar el resultado del proyecto que sirve de ejemplo de recuperación medioambiental para proyectos similares en el resto del país como ya manifestó el secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente. La celebración de la Gala de los Soles en Repsol en Alicante ha dejado pocos satisfechos a los restauradores alicantinos que esperaban poder interactuar más con este evento culinario. Los restaurantes de la capital no han notado ninguna repercusión por la celebración de este importante evento que ha costado 700.000 euros a la Generalitat Valenciana. Critican que no se haya aprovechado para generar sinergias en las semanas previas a su celebración. Ya que nos hemos gastado 700.000 euros en esta gala el sector lo que le hubiera gustado es haberle sacado más provecho más partido. El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante Cesar Anca ha participado este martes en el programa de 12TV Alicante Actualidad donde se ha lamentado de la pérdida de oportunidades por no haber aprovechado este momento para organizar actividades paralelas. Se tendría que haber estado haciendo acciones durante meses antes. Jornadas gastronómicas en Alicante relacionadas con... Claro, contar con los restaurantes de la propia ciudad. La celebración por primera vez de esta ceremonia de entrega fuera del país vasco y traída a Alicante se había valorado como un reconocimiento al trabajo bien hecho por los restauradores del territorio pero no ha conseguido los resultados que habían esperado. Lamentan la falta de coordinación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante que se ha limitado a la celebración de esta gala sin otros actos complementarios. Se puede darle una cantidad de contenido bajo el sello de Soles Repsol para promocionar realmente mucho más la gastronomía alicantina y la gastronomía en sí y no lo hemos conseguido. La gala de Soles Repsol ha premiado este año a cuatro restauradores de la provincia con un Sol Repsol a cada uno de ellos y ha traído a la ciudad a numerosos cocineros de talla internacional periodistas y críticos gastronómicos aunque a los empresarios de hostelería de Alicante les ha sabido a poco. Eva Crisol concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche ha presentado su dimisión en mitad del Pleno Municipal. La causa principal de su renuncia ha sido el desacuerdo ante la vuelta de García a Ontiveros edil transfugo que hasta ahora pertenecía al grupo de los no adscritos. García Ontiveros fue apartado de la militancia en el partido por situar como asesor municipal al número 6 de la lista aún en contra de la acción institucional del partido y de Eva Crisol compañera de filas que propuso a otra asesora a causa de este desencuentro la relación ya se había debilitado antes de la dimisión de Crisol. Y quiero aprovechar este momento para comunicarles a todos mis compañeros a los medios de comunicación así como a todos los ilicitanos que voy a dejar mi acta de concejal. Para mí ha sido un orgullo poder representar a los ilicitanos durante estos ocho años en los que hemos vivido momentos muy gratificantes pero también muy complicados en más de una ocasión. Ha sido durante un turno de réplica del debate sobre los parques infantiles cuando Eva Crisol ha presentado su dimisión y ha agradecido a sus compañeros de partido del ayuntamiento a los funcionarios y a los medios de comunicación el trato recibido durante su periodo como concejal. Antes de finalizar su discurso ha puesto en valor el gran honor que le ha supuesto representar a los ilicitanos y ha pedido perdón por todos los errores que haya podido cometer. La Generalitat Valenciana quiere repatriar los restos mortales del escritor Rafael Altamira y Pilar Redondo su esposa. Así lo ha anunciado Chimo Puig durante la clausura del Pleno del Consel Valencia de Cultura celebrado en Campello mostrando el apoyo de la Generalitat para realizar todas las gestiones que sean necesarias para su traslado desde México para lo que considera sería un acto de justicia poética. Durante el acto celebrado en el Campello para homenajear al historiador Joaquín Santo consejero de la institución recientemente fallecido mostró su apoyo unánime a esta iniciativa impulsada por el Consel Valencia de Cultura. Su absoluta vigencia el legado de Rafael de Altamira es absolutamente vigente por eso reitero el agradecimiento al Consel Valenciano de Cultura y al Ayuntamiento por esta iniciativa sería un sueño será un sueño hecho realidad y un acto de justicia poética repatriar desde México los restos de Altamira y de su esposa Pilar. Puig ha informado a los presentes de que en el futuro viaje pendiente a México la repatriación será una de las cuestiones a subrayar y ha querido explicar a los presentes también que ya se han realizado gestiones ante los gobiernos tanto de España como de México. Muy bien, perfecto además el nuevo Palacio de Justicia va a llevar su nombre que lo he pasado esta mañana y lo he visto se va a llamar Rafael Altamira Bien a mí me parece bien si es una persona honorable como es me parece muy bien que sus restos estén aquí en España me parece bien todo lo que sea en fin gente que ha sido famosa historiadora y además ha colaborado digamos un poco en el patrimonio cultural español me parece muy correcto que se reclame como un beneficio de la ciudadanía claro El legado de Altamira sigue siendo una fuente de inspiración en su tierra natal y como ha relatado el presidente durante su discurso evoca a una generación de hombres y mujeres alicantinos que aportaron luz tras el desencanto del siglo XIX Los usuarios del casal de tercera edad de Muchamel han podido conocer de primera mano el funcionamiento de la aplicación GVA Plus Salud la herramienta puesta en marcha por la Consellería de Salud para facilitar la citación de los pacientes y la gestión de los medicamentos entre otras funciones Profesionales del Centro de Salud de Muchamel acompañados de voluntarios han enseñado a los usuarios cómo realizar las funciones básicas Entonces ver que eres capaz de poder meter todos los datos y también de escanear y si no puedes escanear es porque a lo mejor la tarjeta sanitaria tiene el código de barras mal pues eso es una motivación muy importante en nuestra edad El hecho de que incluso los más mayores puedan también gestionar sus necesidades mediante las aplicaciones es beneficioso también para las administraciones Y precisamente pues eso para que ellos se sientan más cómodos más seguros y evitar esas aglomeraciones en los centros de salud con colas muy largas para poder pedir cita porque en realidad la cita es la misma que van a conseguir en el mostrador que la que pueden conseguir a través de la app Más de 60 usuarios han podido conocer de primera mano el funcionamiento de la aplicación Esta visita se enmarca dentro del objetivo del centro para establecer redes entre las diferentes entidades y personas del municipio con las personas de la tercera edad Un montón de actividades para tener al final una ocupación saludable de las personas mayores Sí Sí Y intentamos abarcar todo desde las personas mayores en envejecimiento activo hasta las personas mayores en soledad no deseada ¿No? Y ahí el voluntariado juega un papel fundamental El voluntariado joven sobre todo ha creado un vínculo en el que ellos mismos dicen que no saben quién ayuda a quién Muchas dicen que son como sus abuelas o sus abuelos y para ellos son como los nietos Entre las próximas actividades que realizarán en el casal se encuentra una pancarta con motivo del 8M Día de la Mujer Trabajadora además de las actividades que se realizan diariamente Cuatro académicos españoles han denunciado este martes en el Parlamento Europeo el modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana Lo han hecho durante una sesión del Comité de Peticiones de la Cámara en la que no participaron los grupos de los socialdemócratas Los Verdes y la Izquierda Los expertos invitados han expuesto el papel secundario que a su juicio ocupa la lengua española en el sistema educativo catalán Por ejemplo la Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixés ha defendido la extraordinaria sensibilidad que el Estado español mantiene con las lenguas minoritarias El problema ha aparecido en sentido contrario cuando en una comunidad autónoma en Cataluña concretamente se pretende imponer una única lengua vehicular para la enseñanza Mientras el doctor en Filología Manuel Acosta Lías que es diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña abogó por establecer un 155 educativo que suspenda las competencias de la Generalitat en Educación Al inicio de la sesión la eurodiputada de Los Verdes Margareta Uquen denunció que la audiencia estaba totalmente sesgada y acusó a la presidenta del Comité la eurodiputada del PP Dolors Montserrat de hacer un uso partidista de este espacio así junto a otros grupos abandonó la sala junto a eurodiputados independentistas como Carles Puigdemont o Jordi Soler fuera de la sala la eurodiputada de Esquerra Republicana Diana Riva denunció la utilización del Comité de Peticiones para según ella hacer un circo de la política más rancia y españolista También viajó a Bruselas el portavoz de Ciudadanos en Cataluña Carlos Carrizosa que remarcó la necesidad de que el Parlamento Europeo en sus palabras conozca la anomalía que ocurre en Cataluña Según informó su partido la Eurocámara durante el segundo semestre de 2023 la comisión de peticiones enviará una misión de eurodiputados a Cataluña para analizar la situación del español en el sistema educativo La inflación sube hasta el 6,1% debido al alza de la electricidad y los alimentos según el dato adelantado del índice de precios de consumo Sube dos décimas la tasa de inflación anual y también la subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos que escala hasta el 7,7% la cifra más alta desde 1986 informa el Instituto Nacional de Estadística En ambos indicadores suponen encadenar tres subidas en la evolución anual de los precios En tasa mensual los precios de consumo han subido un 1% en febrero el mayor aumento en tal mes desde 1978 El alza de la inflación general se debió a que los precios de la electricidad subieron en febrero respecto al descenso registrado en el mismo mes del año pasado y a que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron más que en febrero de 2022 a pesar de la rebaja del IVA en algunos alimentos básicos En cuanto al IPCA armonizado anual del mes de febrero este se situó en el 6,1% dos décimas más que en el mes anterior y su variación mensual fue del 1% Formación Trabajo en Red y Acceso en Igualdad Estos son los retos de la medicina personalizada en España que representantes sanitarios pusieron de manifiesto en un foro en el que analizaron la situación del Sistema Nacional de Salud de las Comunidades Autónomas El Secretario General de Salud Pública Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía Isaac Túnez y la Directora de Hospitales del Servicio de Salud de Castilla y Almancha Isabel López comentaron las prioridades en este ámbito Simplemente la incorporación real a cartera de servicios ese es el gran reto ¿Cómo lo vamos a incorporar? ¿Y en qué manera en qué espacio temporal vamos a diseñar qué de incorporado? Sí, porque está claro que todo a la vez no lo vamos a poder hacer Priorizar ese es nuestro reto saber qué es lo que tenemos que hacer primero hasta dónde tenemos que llegar y va muy en línea con lo que tenemos que priorizar pero esto es tan enorme que tenemos que ir paso a paso para pisar firme porque es que si no vamos a empezar muchos proyectos y al final aparcaremos mucho y apretaremos poco yo creo que es importante En el foro en el foro el reto autonómico de la medicina personalizada organizado por la agencia EF en colaboración con Roche el director general de asistencia sanitaria de Galicia Jorge Aboal y la coordinadora de medicina personalizada y terapias de alto impacto del país vasco Nekane Burga hablaron sobre la importancia de una buena coordinación con la tecnología como pilar básico para ello Trabajar en red y agrupar conocimientos es lo que nos va a hacer llegar lejos Trabajar en red comunidades autónomas trabajar en red con diferentes acuerdos pero que salgamos de nuestro campo de confort y digamos fuera de aquí hay conocimiento también vayamos a hacer alianzas donde haya conocimiento Tenemos que conseguir un avance equilibrado de la tecnología la formación de los profesionales el trabajo en red y también de la gestión del dato y poder medir resultados prepararnos para evaluar lo que hacemos exigir calidad exigir resultados exigir eficiencia La medicina personalizada consiste en buscar el tratamiento adecuado a cada paciente sobre la base del diagnóstico de precisión las terapias dirigidas y el análisis de datos El objetivo no es otro que ofrecer un servicio profesional que mejore la calidad de vida de las personas Otra jornada más el país se mantiene en alerta por frío nevadas viento lluvia y temporal marítimo solo se salva Extremadura El riesgo es extremo en Baleares con acumulaciones de nieve de 40 centímetros a partir de 400 metros en la Sierra Mallorquina de Tramontana e incluso llegando a nivel del mar Además hay aviso por temporal marítimo y vientos de hasta 90 kilómetros por hora con olas de más de 8 metros pudiendo alcanzar los 15 En puntos del norte de Mallorca se esperan acumulaciones de lluvia de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas Castilla-La Mancha mantiene la alerta roja por frío gélido en la provincia de Guadalajara por temperaturas mínimas de hasta 15 grados bajo cero en algunas poblaciones Cataluña está en alerta naranja por nevadas viento frío y temporal marítimo acumulaciones de 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 400 metros en la zona de los Pirineos y vientos de hasta 80 kilómetros hora en los litorales de Gerona y Tarragona Aragón y Castilla y León también tienen aviso naranja por frío viento y nevadas La situación es mejor aunque con nivel amarillo en Asturias Cantabria Galicia Madrid Navarra País Vasco La Rioja y la Comunidad Valenciana Andalucía y Murcia abandonarán esta situación en breve y Canarias activará la alerta amarilla por temporal marítimo